Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy estamos en Jueves, Jueves de Cocinando con Eris y me encuentro con mi compañero de todos los jueves de cocina, con el Chef Memo. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Excelentemente bien. Oye, Memo, ¿qué nos vas a tener el día de hoy? Bueno, pues ahora estoy ansioso por empezar una nueva receta. Uy, sí, yo también. Que está muy, muy rica, que se antoja con fútbol, con novelas. Con el box, puede ser una opción, ¿no? Así es. Entonces, imagínense, es unos ricos nachos. ¡Oh, riquísimos! Que lleva una carnita de puerco exquisita, lleva por supuesto nuestro queso guda, sí, puro guda. Eso es lo más interesante de esta receta. El ingrediente secreto de esta opción. Exactamente, que ya lo probé, está muy, muy bueno, la verdad. Muy bueno, ¿muy recomendable entonces? Excelente, 100%. Entonces, ahorita lo vamos a probar, lo vamos a comprobar. Bueno, tenemos unos totopos, así que ya lo vamos a comprar hecho, ¿no? No vamos a andar poniendo a freír ni nada, con ese calor no se antoja. Vamos al supermercado, lo compramos hecho y lo compramos ya hecho, así es. Ah, perfecto. Después tenemos nuestra carne de puerco, también previamente cocida y desvenuzada. Ok. Y tenemos nuestros tomatillos frescos, cilantro, tenemos un poco de cebolla morada, tenemos nuestros rábanos y cebolla blanca, un poco de ajo, sal, pimienta y por supuesto. Lo más importante. Lo más importante. Nuestro ingrediente secreto. Así es. Bueno, vamos a empezar, ¿qué te parece con nuestra salsa? Perfecto. Tú dime, ¿con qué empezamos? Pásame la cebolla entonces. La cebolla. Y vamos a poner nada más un poco de cebolla. Ya sé que batallas bastante en esta ocasión. Nada más tenemos que partir algo así como... No, es que luego dicen en el programa que soy bien llorona con esto. Bueno, ya tienes un... Nuestros televidentes van a confirmar que es cierto. Tendrás un pretexto para eso, pero bueno. Vamos a poner nada más un poco de cebolla, un cuarto de cebolla. Ahora, pásame los tomatillos que tenemos aquí, tomatillo verde, así tal cual. ¿Con cuántos? Vamos a pasar, ¿qué tenemos ahí? ¿Cuántos? ¿Cinco o seis? Ajá. Ok. Cuatro, cinco, seis. Algo que no mencionamos, los ajos es muy importante. Ok. Sí. Y vamos a ponerlos también en el cocimiento, es con un poquito de agua nada más. ¿Todos enteros? Todos enteros, porque lo vamos a moler, lo vamos a cocer primero y después lo vamos a moler. Ah, perfecto. No importa. Vamos a ponerlo así nada más. Entonces ya tenemos nuestra cebolla, tenemos tomatillo verde, tenemos ajo. Y ahora vamos a ponerle nada más un poquito de nuestro cilantro. Bien. Ahí lo tenemos fresco, sí, y esto le va a dar bastante sabor. Ok. Entonces con eso es suficiente, vamos a ponerle un poco de agua y lo ya vamos a cocer y después lo vamos a moler. Pues perfecto, entonces vamos a la estufa. A la estufa. Bien, mamá, ya dejamos la salsa a fuego, entonces ¿qué es lo que sigue después? Vamos a esperar unos 15, 20 minutos en lo que hierve el agua y ya se coce nuestra salsa. Vamos a tomar lo que son las cebollas, vamos a partirle un pedacito y esto lo vamos a poner encima precisamente de nuestros nachos. Ah, muy bien. Aparte de darle sabor, le vamos a dar color que es muy importante en cualquier platillo. Entonces la cebolla morada es lo que le da el toquecito a ese platillo. Exactamente, entonces vamos a rebanarla muy, muy delgadita para que no sepa tan fuerte a la hora de estar comiendo nuestro platillo. Ok. Entonces finamente delgada, así la estamos partiendo. El siguiente sería entonces un rábano. Y ahí también la clave es ponerlo muy, muy, muy delgadito también. Muy bien. Así que parece casi, casi como papelito. Así es. Y con ingredientes que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a verlos precisamente en unos nachos. Sí, de hecho, no me había tocado ver la cebolla morada y el rábano en este tipo de platillos. Entonces ahora vamos a ponerle, esto te voy a poner a ti, como si estuvieras deshojando una rosa que te regaló el novio. Vamos a deshojar ahorita unas pocas hojitas de cilantro que también vamos a darle sabor, olor a nuestro platillo. Muy padre. Y aparte los olores ya empiezan a mezclarse y huele riquísimo aquí la cocina del Chef Memo. A ver, ya está nuestra salsa. ¿Qué te parece si me traes la olla? Claro que sí. Está nuestra salsa. Cuidado, no es a quemar. Y vamos a sacar todo precisamente lo que tenemos aquí. ¿Me ayudas? Claro. Ok, entonces aquí vamos a hacer la molienda, el tomatillo. Todos los tomatillos, ¿verdad? Así es. Ahí tenemos la cebolla, ahí tenemos el ajo, tenemos un poco de cilantro. Ay, huele riquísimo. Ok. ¿El juguito no? No, vamos a ayudarle ahorita nada más con esto. Si es necesario, reservamos un poquito de nuestro caldito de cocción. Muy bien. Pero ahorita yo creo que con esto es necesario. Y bueno, lo podemos hacer en casa, yo lo voy a hacer ahorita con un brazo. Lo vamos a hacer con una licuadora común y corriente en casa. Ahora, entonces vamos a hacerlo ahorita con un brazo. Molemos todo, se incorpora todo y tendremos nuestra salsa. Entonces ya terminamos de moler, Xochitl. Ok. Ok, ya prácticamente tenemos todo incorporado. Se ve riquísima. Nuestro ajo, cebolla, cilantro, tomatillo. ¿Sí? Y bueno, vamos a ponerle nada más un poco de sal y un poco de pimienta. Perfecto. Ok, entonces ahora aquí tenemos la mano santa que le va a dar el toque especial a nuestra salsa el día de hoy. Muy bien. Lista. Ok, con eso es suficiente. Consideremos que nuestro topo normalmente ya viene con sal. Entonces no pongamos demasiada sal en nuestra salsa. Buen consejo. Un poco de pimienta. Bien. Excelente. Qué rico. Ok. Y ya tenemos ahí nuestra salsa, entonces vamos a nuestro siguiente paso. Perfecto, entonces vamos. Bueno, es muy sencillo, ya casi estamos al final. Ok, vamos a tomar un poco de nuestros totopos y vamos a montarlos en nuestro plato que vamos a dejar ya con nuestros comensales. Ok. Y tomamos lo que queramos. Ahora sí que ahí está nuestro topos. Vamos poniendo bastante. ¿Cuál sería el siguiente paso? Se brincó uno aquí ya con la salsa. Ah, es que ya quiere bañarse en salsa. Se quiere bañar. Ok, vamos a poner nuestros totopos con eso y vamos a poner queso, ¿sí? Ok. Que es el precisamente puro goda de Nerys. Bien. Sí, y esto es lo que se va a ir gratinando, imaginemos. Que es la verdad nuestro ingrediente secreto, ¿no? Así es. Excelente de sabor. Vamos a ponerle yo creo que todo el queso. Bien, pues todo le ponemos. Todo el queso vamos a ponerlo ahí. Ya casi está. Ok. Y bueno, vamos a poner nuestra carne que previamente la doramos en una sartén nada más con un poco de aceite. Ok. Y quedó bien doradita. ¿Qué sabor vamos a dar? Bueno, imagínate la carne de puerco, por ejemplo, unas carnitas así doraditas. Es lo mismo, lo mismo que ahora vamos a encontrar aquí. Entonces vamos a agregar un poco de carne. Ok. ¿Todos se lo ponemos? Pues yo digo que sí. Muy bien. Vamos a ponerle toda la carne aquí. Vamos a distribuirlo nada más. Es dependiendo del platillo, ¿no? Así es. Ok. Entonces ya tenemos nuestra carne aquí y bueno, vamos a ponerlo, ahora sí, bañarlo con un poco de salsa. Tú me dices, ¿cuánta? Sí. Vamos a ponerle unas cucharadas, todo alrededor, o sea que se va incorporando todo eso. Entonces prácticamente ahí ya tenemos nuestros topos y ya tenemos nuestro horno a 350 grados y nada más en cuanto gratines. Va a ser cuestión de unos minutos nada más. ¿Cómo cuántos más o menos? Pues que te gustan unos 4 minutos, 5 minutos, dependiendo del horno. Rápido. Entonces ya tenemos nuestro horno, vamos a llevar al horno. Bueno, y después de 5 minutos en el horno, tenemos al chef Memo con la receta final. A ver, Memo. Así es. Híjole, qué rico. Qué rico. Ya están bien gratinados. Ok. Que es lo que buscábamos. Y bueno, vamos a darle nuestro toque final. Vamos a agregar un poco de cebolla. Ok. Sí, y esto le va a dar, como te dije, color y sabor. Lo más importante. Ahí va. Y eso es lo característico del mexicano, ¿no? Los platillos con diferentes colores, sabores. Bien coloridos. Exactamente. Eso es lo que estamos buscando. Ok. Vamos a ponerle un poco de rábano. También delgaditos. Eso es lo importante. Y ahí está. Y un poco de cilantro, ¿no? Un poco de cilantro y parece que ahí está. Un poco de verde, que venimos muy patriotas el día de hoy. Y estamos apenas en verano. Entonces, bueno, ¿ya? Vamos a hacer la parte más difícil, que es degustar. Xochitl, la más primero. Perfecto. Pues yo me sacrifico por todos y empecemos. A ver. Y ahí tenemos ya nuestra salsa, nuestras verduras. El queso gratinado, verduritas. Nuestra carne, que le da muy buen sabor. Adelante. Y ahora sigo yo. Vamos a agregar uno de aquí. Riquísimo. Un poquito de todo. ¿Qué tal, eh? Excelente. Nery 100%. Esa es nuestra receta secreta. Yo me sigo degustando estos nachos, que están buenísimos. Nos vemos el próximo jueves con una receta más de Cocinando con Nery. Muchísimas gracias, mi amor. Gracias a ustedes. Hasta luego.